¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ratchet toma un atajo! ¡Oh! ¡Ratchet en segunda posición! ¡Ratchet va en última posición! ¡Queremos que ganes! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Eh, fans de Gavietron! ¡Recordad comprar nuestras elegantes camisetas y el sacaportos oficial de Industrias Gavietron en la tienda de regalos! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Parece que Ratchet está comiendo otra posición! ¡Gavietron en otro camino! ¡Ratchet se está quedando suat! ¡Ratchet gana! Primer premio Esto es cuanto podemos ofrecer Sin la aprobación de la junta directiva Enhorabuena Deberíamos